Para que me hacen desprecios si tu sabes que me quieres Ya no te hagas más la martir que por mi amor tu te mueres Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes, que me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo en que averigüen No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tu, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el quererte, eres tu pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si te amé con solo verte Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes, que me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo en que averigüen No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tu, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el quererte, eres tu pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte